Derivado de este trabajo que les comento, tenemos una lista de aproximadamente 100 personas que si bien no están dentro de la lista negra, están operando nuestra entidad de una manera irregular. ¿Por qué irregular? Porque no se les localiza en su domicilio fiscal, no están presentando la famosa DIOD, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, y tampoco están presentando sus declaraciones periódicas ni sus declaraciones anuales. Y estas empresas también son tendientes a que sean incluidas en el famoso 69B y de toda esta situación estamos ya informando a la Secretaría de Hacienda, en específicamente a la Jefatura del SAT. Esta administración ha estado actuando y dando resultados. No fueron detenidos ellos el día de ayer, ni antier, ni la semana pasada, sino ya tienen algunos hasta seis meses que se detuvieron y otros andan huyendo. De los exfuncionarios, aquí están los tres. Ya han sido citados, han presentado amparos y obviamente los amparos no les han prosperado. La novedad ahorita cuenta con 23 carpetas de investigación iniciadas, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados, 103 órdenes de aprehensión pendientes de solicitar, 5 personas con prisión preventiva justificada, 5 vinculadas a proceso, 10 asistencias jurídicas internacionales solicitadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.